Bueno amigos, nosotros ya continuamos aquí y pues aquí están ya todos los chicos y pues la verdad es que ya están colocando lo que es la lámina, ¿verdad? Y pues aquí tenemos a Rosy. Hola. Bien, vamos a hacer la cocina. Ah, sí, vamos a hacer la cocina. ¿Cómo? 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 ¿Y ahora se la cocina? ¿Y las van a que atañar? ¿Qué dice? ¿Vine a ver cómo? ¿Cómo saca la masación? Ayudar, lo que nos debería es ayudar. Pues voy, Rosa. Nos pegó una huevón el Mario. ¿Quién hizo Mario? Sí, nos pegó un gato. ¿Qué rata queda? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Se nos fue? Se nos fue. ¿Qué? Se nos fue porque ya se fue. Mario. Mario, para la cara. Para la mamá, Mario. ¿Vos andas aguado vos? ¿Vos te quedas sin cabeza? ¿Sí? Se quedó sin fuerza. Sí, quizás aguado. ¿Por qué no pusieron la lámina nueva arriba, pues? ¿Por arriba es más importante que atrás? ¿Todo lo emocionaron? ¿Qué leo? ¿Qué leo? ¿Qué leo? Atrás casi no afecta mucho. ¡Mirkel! ¡Mirkel! ¿Por qué no pusiste la lámina nueva arriba, pues? Vamos. ¿Qué? ¡Mirkel! Me dijo que me echó la tierra y me echó el trabajo. Ese muere. ¡Mirkel! 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 ¿Qué es como Lala? ¿Ahí quedó? Sí ¿Ahí quedó? ¿Ahí quedó? ¿Por qué te bajás? Quémalo, ¿ahí no? ¿Ah? Quémalo, ¿ahí? ¡Dónde te bajas! ¡Dónde te bajas! ¿Está acá? ¿Está acá? ¿Está ahí comer un beso, mola? ¿Dónde te vas? ¿Mamá? ¿Qué es todo el palo? ¿Vamos, qué es todo el palo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal me... ¿Qué es esto? Mario, ¿vos este se me va a usar el mejor? Sentate. Andate en la sombra. Sentate ahí, ve. Andate en la espalda de la Carla, ¿andá en sombra? Ahí está la Carla, ve. Carla, échale al aire. Ajá, un sorracito, Carla. Vaya que no se te fue. Sí, nos vamos a chutar yo al aire. Sí, nos vamos a chutar yo al aire. Ahí está. Vaya que no se me fue, papá. Sí, mire, mamá. Ay, que no se me fue. Ay, me duele aquí. Ah, ¿te duele? Y después se desmayó. Se desmayó, chiste. ¿Miren el remedio secreto que les dijo la señora? Sí, no nos acordamos. Ya no nos acordamos. Más bien el, ese, la milta escogió para traer el color. Ajá. Sí, que el remedio secreto que he miado. Sí. Pero una patrón, hay que lo levanten. Mira, puede que te faltaste. Sí, faltó la rosa, hombre. Me he dado. No quiso. Faltó la rosa. Cuidado. Cuidado. Cuidado para quedar la mía encima. Mucho. Cuidado para. Cuidado, pregado para. Ay. ¿Qué pasó, Ross? Tu mano está pegando. Para estar amada. Mira, Tommy. Mira, no tiene fuerza para ir a ayudar a ella, pero para pegarle a Rossi tiene fuerza. Pegó. Pegó tu manita. Bueno, María, déjalo. La genecita me pegó mi pie, miren. Dale más duro. ¿Usted qué? ¿Usted qué? Bueno, pues. Está en su día. ¿Era a mí el perro? Me imagino. Está en su día. No, es que le dio un ataque, pues. Es que le agarró un desmayo. Por eso está así. Yo digo que vitamina le falta. No, no tiene fuerza para subir la lámina, pero sí tiene fuerza para pegarla. Ella tiene vitamina y le da eso a ustedes. Es una que pasa. No, es que a mí me... No, nada. A ver. Gracias. Por eso ahí te mandé la ayuda. ¿Cuándo lo mandaste? Vaya, vaya, Rosy. Va a ser calorón ahí cuando estén torteando. Por el sol. Ahí te va a falta poner las láminas así, allá. ¿Aquí ya queda abierto, batón? Sí. Porque así van a entrar una vez. Vaya. ¿Y cómo es por ahí en la cocina que estoy haciendo? No se cae. No se cae. La casa aguanta más que cuando son delgados. Así como aquel que está allá hace un año. Cuando uno quiere que dure, dure, tiene que ser con tubos rellenos de semen. Ese no se cae. Pero la lámina no está pareja o nada. Ahí está. ¿Será que son esas? ¿Será que son esas, Leo? Sí, son esas. Su padre estaba... Otra... Y mire el palo bien recto. El palo que va arriba bien recto. ¿Mucho qué? Sí. ¿Mucho qué? No, en verdad no nos hemos visto ustedes. ¿No se cae la moto, Lucas? Hay otro Mario. ¿Qué pasó, Mario? Ah, te sentís algo Mario. Mario, digo yo. Algo malo. Sí, exactamente. Pero vaya que la Carla te dio en tu medio bracito. Te quiere la Carla. Me quiere. Es amor del bueno. Sí, es del bueno. Valoralo porque es amor del bueno. Nunca va a encontrar. Ah, sí, nunca va a encontrar otro amor así. Estoy viendo. ¿Te viste? No, ya se mata algo. Ya está, weón. Ya fui un ratito a echar porra. Por el sol. porque ahí pega el puro son tan vaya porque había un poco de sombra como se va a estar por los árboles porque tienen que tortear tienen que la imagínese buscamos aquí y el juego y más uno está tortillando y el sol se lleva más 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 sobre más Es una mujer que va a volver. ¿Rosa hizo? ¿No está yo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no.